Alfredo Moreta. Anoche, llegando un chismas para adelante del colegio de Juan Pablo Duarte, me salieron unos tigres ahí con, no sé si era pistola o chilena que tenían, y me llegó una patada y de ahí me caí, me quitan el motor y me caían atrás, pero me encondí en una construcción y de ahí se fueron. ¿Te le escapaste? Sí, me le escapé ahí. ¿Marca del motor? Suzuki negro. ¿Un Suzuki en buena policía? Sí, 2014. ¿Cuántas personas eran? Bueno, yo estaba un poco nervioso, pero yo vi una PGO y un Suzuki, pero creo que había más, creo que había más, porque yo pensé que era relajante, que estaban, cuando me tiró la patada, y luego yo veo que están jalando, y lo único que yo les dije a ellos, por favor, que no me maten, y salí huyendo rápido, con la mano en la cabeza, porque ya de todo modo estaba yo cogido. ¿A qué? A las 12 y media yo llevo a mi casa. ¿Usted llegaba de trabajar? De trabajar, sí. ¿A parte del motor, qué más te llevan? No, no me llevaron más nada, porque yo me le escapé huyendo, sí, yo me mandé rápido. Hermano, por ahí, en esa zona, la asistencia policial, ahí está. Sí, ellos van mucho, pero yo no sé qué está pasando últimamente, se está escuchando mucho tiroteo de noche, y no sé qué está pasando. ¿Qué tiene el lugar específicamente? Eso es en Villa María. ¿En Villa María? Sí, a la delicia en la Siete Laguna. Ajá. Por ahí, eso está peligroso, por ahí. ¿Eso sería por el lado de los tubos o no? No, eso es aquí adelante. ¿Cuándo fue a Juan Pablo Duarte? Sí, pero después, cuando tú vas a coger la Calle Alegría, fue ahí mismo, la entrada de la Calle Alegría, ahí fue que me atrasaba. ¿Por ahí sí que están ahí en muchos atracos? Sí, por ahí hay muchos atracos, pero la policía está haciendo su trabajo, los otros ya fueron, hicieron unos cuantos allanamientos. O sea, ahora, esperemos que aparezca su motor. Sí, eso, yo confío en Gautier y en la policía, que hagan su trabajo, porque ellos lo hacen, ellos lo hacen. ¿Usted lo había atrasado antes? No, no, gracias a Dios no. Nunca, primera vez. ¿Venía a trabajar, hermano? Venía a trabajar. Tengo cinco años viajando de noche por ahí, es la primera vez que me sucede eso. ¿Cómo usted describe esa persona? Bueno, te voy a decir sincero, lo que yo pude ver, que me tiró la pata, era grande, un hombre grande, y tiene color indio, era indio, pero grande. Y el que iba a traer era un flaquito, con el tamaño mío así. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Moreta. Sí, más gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Alfredo Moreta conversó con nosotros en el día de hoy.